El 26 de junio tenemos la oportunidad de conseguir lo que algunos han impedido ahora, el cambio de gobierno que este país necesita para dejar atrás las políticas de Mariano Rajoy. Con recuperación justa y derechos sociales para todos y para todas en Euskadi. Para impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento, la investigación, la tecnología y la innovación, para crecer más y mejor con empleos de más cantidad, con sueldos dignos y disminuir la desigualdad. Mis arte, Berdín Yagobat, Lord Checo. Para construir una Euskadi y una España que se reconozcan, como son, plurales y diversas, avanzando hacia un modelo federal que resuelva nuestros problemas territoriales y que refuerce la convivencia de todos y de todas. Para conseguir una lava más justa, más solidaria y más moderna. Mis calla, Obebat, Ereik y Checo. Por una guipuzpa con derechos sociales y económicos para todos y para todas. El cambio en España no se ha rechazado, solo se ha retrasado dos meses. Y el próximo 26 de junio lo vamos a conseguir.